¡Ah! ¡Qué hermoso día! ¿No lo creen ustedes, chicos? ¿A quién le estás hablando? ¡Ah! ¿Tú qué haces aquí? Bueno, estoy aquí para... mostrarte mi valero. Es una broma, ¿verdad? ¡Ah! ¡Es 100% real! ¡Míralo! ¡No lo voy a mirar, menso! ¡Ah! ¡Ah! Tal vez detrás de la televisión no me encuentre. ¡Oh! ¡Mira mi valero! ¡Ay, madre! ¡Ah! ¡Este tipo está loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Solo quiero que mires mi valero! ¡Ah! ¡Ah! ¡El baño! ¡Ningún lugar más! ¡Esto es lo que es de... ¡Ah! ¡Ahora descansar un poco! ¡Ah! 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 ¡Ah No quiero mirar tu valero Pero que no tienes que mirar Está muy hermoso Y muy Muy bonito Pues no Está bien Vaya, al fin se fue Aquí solo con mi valero Por mientras veré un poco de televisión Vaya, que débil Ese tipo está menso ¿Por qué no solo esconde los doritos? No vale la pena Nadie quiere jugar conmigo No Ah, qué bonito salir después de mucho tiempo Ah, ya hace mucho calor, mejor me voy Cuidemos al medio ambiente amigos Detengan el calentamiento global Pueden reciclar o hacer cosas útiles Por favor, estamos tratando de parar el calentamiento global Así es que, pues, háganlo pueden ustedes en sus casas Adiós Ah, qué bien A ver Nada Bueno Supongo que nada Nadie quiere jugar con mi valero Nadie quiere jugar con mi valero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, ese llorón de nuevo Lo ignoraré Ay, de acuerdo Se está volviendo muy fuerte ese sonido Voy a ver qué está pasando Ay, hola Chimuelo ¿Qué hay de nuevo? ¿Tú qué piensas? Ajá Escucha Sé que estás sentido Porque no quiero jugar con tu valero Pero ¿Eso es una cuerda? Sí Una cuerda ¿Cómo dijiste que los valeros tenían cuerda? Ajá ¿Eso es un valero? Sí Sí lo es Pero no quieres jugar con él Escucha Yo pensé que el valero era un tipo de comida Y no quiero comerlo Porque Soy un fantasma, mira Entonces ¿Sí quieres jugar con mi valero? Por supuesto que sí Vamos a jugar con él Yupi Sí Mira Así se juega con él ¿Eso es todo? Sí Solo que lo había hecho solo Entonces ¿Quieres que yo lo haga con la otra parte o qué? Sí Muy bien No No Me No N No